¿Qué tal? Chavales, familias, seguidores de Vivir en un Barco. Ya estamos aquí a la espera de que venga el electricista, el ingeniero, de la fibra, que venga todo el mundo ya porque esto arranca. Hoy ya nos han pasado y facilitado los mails de contacto de la gente de televisión, que puede ser que estén interesados en hacer el formato de televisión, y vamos a preparar toda la documentación, preparar un piloto, y juntar todo lo que necesitemos para que esto pueda ser posible. Aquí veis el puente por el que en una semana vamos a intentar escorar el barco para poder pasarlo porque, como ya sabéis, el mástil mide 17 metros y el puente mide 16,50. Así que vamos a intentar hacer así con el barco, que es escorarlo tirando de la adriza, que es el cabo que va arriba del mástil, para que con una zodia podamos ir empujándolo al mismo tiempo que vamos bajando el mástil para meternos en los pantalones de dentro, que son mucho más baratos, como la mitad. Este es un amarre de tránsito, con lo cual son más caros. Y bueno, ya se sabe que en los puertos todo es un poco de aquella manera para ganar el máximo dinero posible, porque la gente se piensa que el tema de la náutica es solo para gente con dinero, y hay gente también que tiene pasión y que le encanta y le apasiona el mar, pero desafortunadamente no tiene tanto dinero. Ojalá algún día lo tengamos y podamos hacer el mundo de la náutica un poco mejor, pero bueno, hay de todo. Te encuentras con buena gente, y te encuentras con gente que no tiene vinamientos a la hora de poderte sacar el dinero. Pero bueno, este sí es un buen personaje, bueno, que lo da todo, el señor Ricard Einstein, que es un crack, es un tío de todo corazón, que me lo quiero mucho y lo voy a adoptar yo a él. Él me habla de que lo adopté, no, lo voy a adoptar yo a él como my best friend, my father and my grandfather, todo. Bueno, chavales, vamos al lío ya que hay que meter recaña. Hasta ahora.